Vamos, ¿están listos? Ok, estuve viendo ayer la plataforma y no hay muchos que me han subido la tarea con respecto a lo del movimiento de proyectiles. Por ejemplo, estaba Norbia que no me había entregado la tarea, Linda que me debe todos los parciales. No es entregada. No, ayer revisé y me salía que no entregada. Permítame, deje revisarme hoy. También me parece que no la había entregado Jennifer. Johanna. Johanna, profe. Kevin, tampoco me sale que la he entregado. No, yo la entregué el mismo día, profe. Permítanme, tranquilos. Ok, vamos a ver. Ahora sí, Jennifer me sale con envío tardío, o sea que ya la envió. Daddy sale con envío tardío. No olvido, usted sí me sale. No me la he entregado Gabriela, no me la he entregado Johanna, Linda y Kevin. Son las cuatro personas que no me han entregado la tarea número cinco. Profe. Usted se asusta, profe, con esas tareas. No, es que ayer vi y me salían que no la habían entregado. Por ejemplo, Jennifer no la había entregado. Hasta después la entregó porque dice envío tardío. Dígame, ¿quién me habla? Daddy, dígame. ¿Por qué le sale con envío tardío si yo lo envía antes? Me imagino que lo envío tarde porque aquí me dice envío tardío. Entonces, ¿qué le envío tarde? Profe, yo lo envía antes de la hora. Pero si me dice envío tardío es porque le envío tarde, Daddy. Y ahí no puedo hacer nada. Ok, bien. Entonces, a partir de eso, jóvenes, empezamos con lo que es el tema. Entonces, vamos a entrar a un nuevo tema que dice proyectiles con ángulos de elevación. Entonces, es el nuevo tema que nosotros vamos a ver el día de hoy. Bien, ya nos hace falta poquito para terminar lo que es con respecto a la clase de física. Entonces, es la que me interesa más. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes vean estos últimos temas con referente a este parcial porque física 2 se necesita bastante de estos últimos temas. Entonces, por eso le estoy dando prioridad porque ya biología, biología ya prácticamente ya culminamos. Entonces, ya prácticamente solo nos faltan como dos temas. Entonces, no es como que mucho. Bien. Entonces, tenemos el tema, jóvenes, proyectiles con ángulo de elevación. Y lo primero que me gustaría que ustedes hicieran en sus cuadernitos es que me dibujaran la trayectoria que sigue una pelota cuando es lanzada por un voleibolista que se coloca en la posición de saque. ¿Cómo creen ustedes que podría ser esa posición de la trayectoria si él se coloca desde una posición de saque? Vamos, quiero ver que me dibujan ese esquema. Ya les estoy dando la chepea, qué barbaridad. Bien, vamos. Dibújenme ese esquema. ¿Cómo podrían hacerme ustedes el dibujo de ese... ...voleibolista desde el saque? Vamos, jóvenes. Esperen. 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 ¿Cómo van jóvenes? ¿Ya dibujaron? Nada de sacarlo en San Google, jóvenes. Nada de sacarlo en San Google. Piensen, piensen. Gracias. 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 ¿Ya, jóvenes? Denise, enciéndame la cámara, Denise, por favor. Gracias. ¿Listo, jóvenes? Ok, voy a dejar de compartir y me van a demostrar esos dibujos. Vamos a ver a Ashley y Gabriela. Muéstrame su dibujo. ¿Cómo considera usted que sería el saque de ese voleibolista? Vamos, acérquelo porque casi no lo miro. Casi no se mira. Ok, bien. Vamos a ver Lizzie. Ajá. Vamos a ver, Juan. Acérquelo, Juan. Acérquelo porque no miro. Ajá. Muy bien. Podría ser. Ya, Feth. Ay, ya, Feth. Casi no lo veo. Vi la sombra más blanca. Ajá. Ahora sí. Listo. No voy a olvidar. El arco y una flecha. Bien. Missy. Muy bien. Linda. Daddy. Yo no sé cómo me mete eso de voleibol, profe. No sé cómo lo saca. Yo hice la pelota arriba y no sé cómo que se le llama. La canasta. ¿Ah? ¿La canasta o la maya? Yo creo que es maya. Ok. Bien. Vamos a ver, Johanna. Johanna. Se nos fue Johanna. Denise. Profe, yo acabo de entrar. No inventé. Y a ratos está conectada conmigo y estaba dibujando. No, profe, apenas iba copiando. ¿Y qué copió? Si lo único que tenían que hacer era el dibujo. Ay, Denise. Ok. Vamos a ver, Johanna. Johanna. Ok. Bien, jóvenes. La mayoría acertó con el movimiento. Si ustedes se fijan cuando hablamos del voleibolista. ¿Qué es lo primero que hace el voleibolista donde está el saque? Cuando decimos que es el saque, prácticamente es la posición de la cancha, o sea, en medio, al igual que los basquetbolistas. Entonces, a partir de eso, él eleva la pelota hacia arriba y con el puño le pega para que pase en la otra barrera. Entonces, ¿cómo se desplaza la pelota? Si ustedes se fijan, la pelota no se desplaza de manera horizontal, sino que se desplaza de manera vertical y se desplaza en un movimiento semicircular. ¿Sí o no? Sí. Entonces, a partir de eso, vamos a hablar nosotros con respecto al ángulo o los ángulos de elevación con respecto a los proyectiles. Entonces, a partir de eso, les traigo un ejemplo con respecto a lo que es el basquetbolista. Cuando nosotros hablamos del basquetbolista, perdón, jóvenes, nosotros podemos ver que él podía estar en una posición de saque, pero a partir de eso, jóvenes, cuando él lanza la pelota, nosotros podemos encontrar lo que es la altura en la que él se encuentra, por el cual ha lanzado la pelota, una longitud de desplazamiento, o sea, la longitud, o sea, una distancia que no sabe que se encuentra dentro de lo que está la posición de saque y la canasta. A partir de eso, también nosotros podemos encontrar una altura dos, que es la altura desde donde está el hombre, o sea, desde el saque del hombre de la pelota hasta donde está la canasta, por el cual tendría que caer la pelota. A partir de eso, nosotros, dentro de lo que es el saque, nosotros podemos ver una velocidad inicial, que esta sería una velocidad cero metros sobre segundo, porque acuérdense que empieza lo que es un recorrido, o sea, que está en reposo, pero cuando él la lanza, empieza ya un movimiento o una velocidad constante. Podemos tener también lo que son los grados de acuerdo al ángulo por el cual ha sido lanzado la pelota de lo que es el basquetbolista. Entonces, a partir de eso, jóvenes, por eso se le llama ángulos de elevación en los proyectiles, donde nosotros vamos a estudiar lo que son las fórmulas de coseno y seno. A partir de eso, empezamos ya con el nuevo tema, no me quiere cambiar la diapositiva. Bien, que en el caso de lo que es el basquetbol, cuando al batear la pelota, sale lanzada con gran velocidad, forma un ángulo de cero grados con la horizontal, pero la velocidad inicial tiene dos componentes, tanto con el vector X como el vector Y, los cuales van a determinar cuál es el movimiento constante del ángulo. Entonces, tenemos dos fórmulas, jóvenes, en las cuales nosotros podemos determinar la velocidad inicial como velocidad sub cero por el coseno del ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos una velocidad cero por el coseno de treinta y cinco. Entonces, vamos a utilizar esa primera velocidad que queremos saber cuál es la velocidad por la componente X. Entonces, saquen todos sus calculadoras y vamos a poner. Si nosotros sabemos, chicos, que tenemos una velocidad, que me está diciendo que es una velocidad de cero porque es constante, metros sobre segundos, pero yo necesito saber la velocidad inicial en el factor, o sea, en el eje X. Esto va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de treinta y cinco. Ok, ¿qué es lo que van a poner ustedes? Ok, paréntesis, cero, cierran paréntesis, coseno, o sea, cos, de treinta y cinco, eso me da un total de cuánto? Cero. Cero. De cero. Ok, a mí me da a cero punto ochocientos diecinueve. Volvamos. Paréntesis, cero, cierran paréntesis, abran nueva paréntesis, coseno de treinta y cinco, cierran paréntesis. Igual, ok, sí, ahora sí me da cero. 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 Ahora bien, si nosotros sabemos que esto es cero, jóvenes, y solo tomamos lo que es coseno de treinta y cinco, ¿cuánto me da? Cero punto ochocientos diecinueve. Cero punto ochocientos diecinueve. Esa es la velocidad con la cual podría estar desplazándose el factor de velocidad en el eje Y. Ahora bien, ¿cómo determinamos la velocidad inicial en el eje Y? Porque si sabemos que es seno, o sea, es la velocidad inicial Y por el seno del ángulo, ¿a cómo sería, jóvenes? Si tenemos que ver la velocidad inicial es cero, tanto como en el eje Y, como en el eje X. Ahora bien, ¿cuánto sería el seno de treinta y cinco? Calculadoras, jóvenes, no queden viendo en el cielo, calculadoras, ahí les da la respuesta. Seno de treinta y cinco. Cero. Cero. A mí me da cero punto ochocientos setenta y tres. Cero punto ochocientos setenta y tres. Muy bien. Entonces ese es el ángulo en el cual se está desplazando la velocidad de lo que es la pelota con respecto al eje Y y con respecto al eje X. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Ok. A partir de eso, jóvenes, entonces nosotros estudiamos el mecanismo de cada uno de ellos. Que el lanzamiento horizontal es el movimiento que resulta la composición del movimiento en vertical y el movimiento de la velocidad es en el factor o en el eje Y, que corresponde de a un objeto lanzado hacia arriba que regresa a la tierra y otro horizontal que es la velocidad constante que se desplaza en el factor o en el eje X. A partir de eso, nosotros podemos ver, jóvenes, cómo puede aumentar la velocidad de manera vertical o de manera horizontal. Pero así mismo, jóvenes, la velocidad del movimiento vertical puede tender a disminuir, cómo puede tender a aumentar si va hacia abajo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, entonces a partir de eso, jóvenes, nosotros vamos a estudiar o vamos a considerar los puntos, tanto como en el eje X, como en el eje Y, como punto de partida de la trayectoria del tiempo, el objeto que ocupa la posición en X y Y, y su velocidad va a ser B, va a ser igual a X, a BX, que quiere decir BX, la velocidad en el eje X, y BY en la velocidad en el eje Y. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos estas grandes fórmulas en las cuales podemos ver y encontrar que el desplazamiento de X va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Y sabemos que la velocidad de X, jóvenes, y sabemos que la velocidad de X, jóvenes, es constante, o sea, que por lo general es 0 M sobre segundos. A partir de eso, tenemos la velocidad en Y, que es igual a B sub 0, o sea, la velocidad inicial, por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerden que esta fórmula, jóvenes, ustedes ya la conocen, que es para determinar la velocidad por la cual se está desplazando el objeto de manera horizontal en el eje Y, perdón, vertical en el eje Y. Tenemos que la velocidad de Y va a ser igual a la velocidad inicial de Y más la gravedad por el tiempo. ¿Bien? Espero que estas fórmulas ya las hayan sacado en lo que es el espacio de una cartulina. Ok, a partir de eso, jóvenes, nosotros podemos ver que la velocidad en el eje Y es constante. Entonces, su valor cualquier instante va a ser lanzamiento o va a ser 0, a menos que el ejercicio nos diga con cuál valor constante se está desplazando el objeto a una velocidad inicial, por lo cual permita avanzar al proyectil de manera horizontal. Pero ya venimos dentro de lo que es la posición del eje Y, que ya es una manera de una aceleración. Y cuando hablamos aceleración por gravedad, estamos hablando de la gravedad, que ya dijimos que si la pelota va de arriba hacia abajo, ¿qué tipo de gravedad tiene, jóvenes? ¿Positiva o negativa? ¿De arriba hacia abajo? Sí, de arriba hacia abajo. Positiva. Positiva. Y si va de abajo hacia arriba. Negativa. Negativa. Entonces, a partir de eso, la aceleración se va a pronunciar de acuerdo a cómo suba el proyectil o baja en su desplazamiento. Entonces, ustedes tienen siempre que tener en cuenta esta regla, que cuando la pelota o el proyectil o cualquier objeto sea lanzado de arriba hacia abajo, siempre la aceleración de la gravedad va a ser positiva. Pero si es lanzada la piedra de abajo hacia arriba, entonces su aceleración va a ser negativa. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos determinar las expresiones tanto como en el eje X como en el eje Y. Y siempre vamos a determinar si es positivo o negativo de acuerdo al movimiento en el cual tiene el sentido o la dirección por la cual está siendo arrojado ese objeto. Entonces, a partir de eso, siempre va a intervenir también lo que es un tiempo prolongado. A partir de eso, tenemos lo que son las fórmulas con respecto al eje Y y al eje X. Asimismo, jóvenes, el movimiento de un proyectil de un ángulo de elevación, nosotros podemos ver. Tenemos la velocidad inicial en Y, que es en el factor o en el eje Y, y la velocidad inicial en Y, que está determinado de manera horizontal. Entonces, ambos movimientos pueden ser combinados. Y a partir de eso, nosotros podemos estudiar la composición del proyectil de manera horizontal o de otra de manera vertical. Entonces, a partir de eso, se da el movimiento del proyectil con ángulo de elevación. Y la aceleración del proyectil, jóvenes, la aceleración solo tiene valor en el eje Y, debido a que, debido a que él nos va a decir cuál es el comportamiento de la gravedad. Si el objeto va a ser positivo o va a ser negativo. Y eso va a depender de acuerdo a cómo el objeto se esté relacionando según el movimiento. Si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Copian el primer ejemplo. Vamos. Aquí, donde dice ejemplo número uno. Bueno. Gracias. ¿Ya, chicos? ¿Terminaron de copiar, chicos? Sí, profe, Dios mío. Qué barbaridad. Ok, Daddy, enciéndame la cámara porque no lo veo, Daddy. Estaba copiando. Ya lo enciendo. Ok, jóvenes. Bien, tenemos lo siguiente y quiero que analicemos y analicen ustedes el ejercicio que tienen copiado en su cuaderno. Nos está diciendo, un jugador de fútbol patea un balón y se dispara con una velocidad de 15 metros sobre segundo, formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. ¿Qué me está diciendo, jóvenes? Prácticamente me está diciendo determinar las componentes de la velocidad en X y determinar la componente en la velocidad en el eje Y. Me está dando un ángulo de 37 grados y me está dando una velocidad inicial por la cual tiene un desplazamiento de 15 metros sobre segundo por el cual el jugador está pateando el balón. Entonces, a partir de eso se dispara con una velocidad de 15 metros sobre segundo. ¿Qué me está diciendo? Una velocidad inicial. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros, mediante la composición de la velocidad inicial, se calcula mediante lo que son los desplazamientos o los componentes tanto como en X y el vector en Y. Ok, tenemos la primera fórmula. Sabemos que la velocidad inicial en el factor X va a ser igual a la velocidad lineal por el coseno del ángulo. Y sabemos que mi factor en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Ok, si yo tengo que la velocidad inicial en mi factor X va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Quién es la velocidad inicial? 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo por la multiplicación del coseno del ángulo que es 37 grados. Esto me va a dar la velocidad inicial en mi factor Y, que va a ser igual a... Vamos. ¿A cuánto es? ¿A cuánto es? 11.79. 15 por el coseno de 37. 11.48. Me sale a 11.97. Y si lo redondeamos porque 9 es mayor... 11.9. Lo redondeamos. Si lo redondeamos, ¿a cómo me quedaría, jóvenes? A 11. No le quedaría 11 porque 9 es mayor que 1. Y cuando es mayor que la cifra anterior, se agrega una unidad. Cifra significativa. 11.5. Entonces sería... Ya los aplacé. No, no, a mí me... A 12. Acuérdense, la regla de la cifra significa por redondeo. Si es mayor de 5 en adelante y el número anterior es menor que 5 para abajo, 4, 3, 2, 1. Entonces aumenta una cifra significativa. Y si tengo 11.97 y como este es mayor que este, entonces me aumenta una cifra que serían 12 metros sobre segundos. ¿Bien? ¡Ay, chicos! Tema que vimos el primer parcial. Bien. Ahora bien, ya que tenemos el componente en lo que es la velocidad del X, vamos a tener la componente en la velocidad Y, o sea, de manera horizontal en Y y de manera vertical. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo por la multiplicación del seno del ángulo de 37 grados. Eso me va a dar a mí la velocidad inicial en el eje Y de manera vertical. Y esto me da un total a... Menos 9.65. A mí me salía 9.02. 9.02. 9.02. 9.02. Entonces sería 9.02 metros sobre segundos. ¿Bien? ¿Está fácil el tema? Casi. Casi, casi, porque ya después es como que, ¿y esto de dónde salió? Ok, vamos. Copian el ejemplo, jóvenes, para desarrollar el ejemplo 2. Que ese sí nos va a costar, porque es bien largo. Ashley, apague su micrófono. ¿Ya chicos? ¿Terminaron de copiar? No, todavía no. Acelérele. Vamos. Ok. Ok. ¿Ya? ¿Ya Feth? No, ya falta. ¿Falta poco o falta más? Falta poco, ya. Ok. 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 Preguntas con el ejercicio, jóvenes. Ya terminó. Ok. Ok. Ok, jóvenes, entonces les voy a proyectar la pantalla para que copien el ejemplo 2 y así lo resolvamos. Bien, vamos, copiemos el ejemplo 2. Si ustedes se fijan, el ejemplo 2 es muy largo. Nos está diciendo determinar las componentes en X y en Y. Ok, calcule los valores de la componente según la velocidad de 0.5 segundos. Calcule la posición de la piedra y calcule el tiempo de lanzarla a la temperatura máxima. Determinar la temperatura, la altura máxima. Entonces es un bastante largo. Entonces vamos, copienlo para que no tengamos problemas. Ok. Gracias. 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 ¿Terminaron de copiar, jóvenes? Solo me falta una, profe. Listo, profe. Y sí, 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 sí. thenozco, y sí, sí. Así es. Entonces, vamos, Ok, jóvenes, prestemos bastante atención con respecto a este ejemplo, ¿bien? Ok, ¿qué es lo primero que nos está dando, jóvenes? Lo primero, como les digo, lo principal y lo primordial es que nosotros sepamos interpretar los ejercicios. Nos está diciendo que un joven lanza una piedra desde un puente con una velocidad inicial, o sea que vamos a sacar los datos, nos está dando los primeros datos, y nos está diciendo que hay una velocidad inicial, ¿de cuánto? ¿De 15 metros sobre? De segundo. Segundo, muy bien, ahora bien, formando un ángulo de cuánto? Cuarenta. Un ángulo de cuarenta grados, muy bien. A partir de esto, con la horizontal, en un intento por golpear una tabla que flota en el río. Bien, y si so a, y si so a, jóvenes, y si so a. Determinar los componentes de la velocidad en el eje X, o sea, de manera horizontal, y en el eje Y de manera, perdón, de manera horizontal y de manera vertical. Y si so b, ¿qué nos está diciendo en el eje y so b? Calcule los valores de la componente. ¿Y cuáles son los valores de la componente, jóvenes, si se está desplazando de manera horizontal? Si nos está diciendo que es de manera horizontal. Ok, la horizontal en Y, nosotros vamos a calcular la horizontal, o sea, la velocidad en el vector Y, o sea, de manera horizontal. Y si so c, y si so c nos dice cuál es la posición de la piedra de 0.5 segundos, o sea, cuál es la posición de la piedra, que es X, que nosotros ahorita no conocemos. Y si so d, calcule el tiempo para determinar la altura máxima. Tiempo va a ser igual a que también lo desconozco. Y el isiso e nos está diciendo determinar la altura, que es H. Bien, ¿cuántas incógnitas tenemos? Uf, tenemos un montón, si ustedes se fijan. Bien, a partir de eso, jóvenes, vamos por el isiso a. El isiso a es la componente de la velocidad, se calcula mediante por dos fórmulas. Entonces vamos a hacer el isiso a. Vamos a sacar la componente del vector X, que va a ser igual al coseno, perdón, a la velocidad inicial, por el coseno del ángulo. Y tenemos el vector en Y, o sea, la velocidad en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial, por el seno del ángulo. Bien, a partir de eso, jóvenes, yo ya determino el isiso a. Esto va a ser igual, ¿quién es mi velocidad inicial? Mi velocidad inicial es 15 metros. 15 metros sobre segundos por el coseno del ángulo, que me está dando un ángulo de 40 grados. Esto me va a determinar mi velocidad en el eje X. Mi velocidad inicial en el eje X va a ser igual a. 11.490. Vamos a ver. 15 por el coseno de 40. Ok, 11.49. Y 9, como es mayor que 4, redondeamos una cifra significativa. Entonces, nos quedaría 11 puntos. Jóvenes, si 9 es mayor que 4 y aumenta una cifra significativa. El anterior. 11.5. Ay, jóvenes. 11.5 metros sobre segundos. Tenemos en el vector X. Ahora vamos con el vector en Y. Si tenemos que su velocidad inicial es 15 metros sobre segundos por la multiplicación del seno de 40 grados. Eso me va a dar un total de... 9.64. Ok, 9.64 metros sobre segundos. Bien, a partir de esos jóvenes, nosotros tenemos MI y SISO A. ¿Encontramos las dos componentes? Claro que sí, ya tenemos las dos componentes. Ahora bien, me está hablando MI SISO B. ¿Y qué me dice el ICISO B? Vamos a ver. Lizy, ¿qué me dice el ICISO B, Lizy? Que calcule los valores de los componentes de la velocidad a los 0.5 segundos. Ok, bien. El ICISO B, jóvenes, prácticamente me está diciendo que la velocidad en el eje X es de 0.5 segundos. Y que es constante a su velocidad, que es 11.5 metros sobre segundos. Entonces, en este caso, jóvenes, elegimos como positiva la dirección hacia arriba. Por lo tanto, el valor va a ser positivo o negativo de la gravedad. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque es de arriba hacia abajo. Pero si me está diciendo que un joven lanza una piedra. Lanza una piedra desde un puente con una velocidad inicial. Ok, con la horizontal en un intento para golpear una tabla. Recuerden lo que les acabo de explicar. Bien, escuchen bien. Dejen de copiar ahorita. Si no nos da tiempo, pues lo vamos a continuar mañana en la clase de química o cualquier otra clase. O el jueves. Bien, nos está diciendo, jóvenes, que la velocidad en el eje X es de 0.5 segundos. ¿Por qué de 0.5 segundos? Porque sabemos que la velocidad inicial es constante. Entonces, nos está determinando un tiempo en el cual se lanzó esa piedra. El valor de la componente en X es de 11.5 metros sobre segundos. Entonces, en este caso, elegimos como positiva la dirección hacia arriba por el eje X. Bien, pero por lo tanto, el valor tendría que ser de la aceleración ¿qué? Negativo. Negativa. Muy bien. Entonces, el valor de mi gravedad va a ser negativa. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tomamos lo que es. Es decir, que tenemos una velocidad inicial de Y más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. A partir de eso, jóvenes, yo ya tengo la velocidad inicial en la cual se desplaza en mi eje Y. ¿De cuánto es? ¿De 9.64 metros sobre segundo al cuadrado? 9.64 metros sobre segundo al cuadrado. Más un medio por la gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad, jóvenes? Ya dijimos que iba a ser. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Pero va a ser positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, negativo, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la multiplicación del tiempo. ¿Y cuánto nos da la multiplicación del tiempo? 0.5. 0.5 segundos al cuadrado. Esto me va a dar mi posición de la velocidad de manera horizontal y vertical en el eje Y. Esto me da un total de... 2.64 metros más un medio, paréntesis, negativa, 9.8. Paréntesis, 0.5 elevado al cuadrado. Me da 8.42. A ustedes, ¿cuánto les da? A mí me da... A mí también. A 41. A mí me da 8. Sí. A mí igual. Ah, ok, jóvenes. Aquí algo nos va a afectar bastante. ¿Cuánto dijo, profe? Permítame. 8.42. 9.44. Jóvenes, aquí la fórmula. Aquí me equivoqué. Estoy tomando la fórmula de lo que es la velocidad en X y es la velocidad solo en Y. Y Y no tiene un medio. Entonces solo es más. Disculpen, hasta ahorita vi la fórmula. Entonces aquí... Ahora sí creo que nos va a dar diferente. Más la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estaba tomando la del vector Y, X y es la del vector Y. Vamos a ver. 9.6 menos... Espéreme, David. Déjeme hacerla en la calco. Más medio de 9.8 por 0.5 elevado al cuadrado. Me da a 7.15. 7.19 me da mi, profe. 19 a mí también. 7.19. Ok. Hagámoslo de esa manera porque nos está tirando erróneamente. Vamos a copiar. 9.64 metros sobre segundo. Más. Ok. Entonces aquí tenemos algo contradictorio. Si ustedes se fijan, 9.8 por 0.5. Me sale a negativo 2.45. Verifiquenme. 2.45. Se me van segundos sobre segundos y solo me quedan metros. Bien. Ok. Aplicamos la regla. Y sabemos que positivo más negativo me da. Negativo. Negativo. 9.64 menos 2.45 me da 7.19. Muy bien. Punto 19. Metros sobre segundos. Bien. Bien. Sí, yo lo estaba haciendo mal en la calculadora. Es que hay veces que la calculadora no me toma los signos. Entonces ahí. Dígame. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué 9.8 salió negativo? Es que mire que me está saliendo la clase y no. Ok. Cuando nosotros hablamos. Si usted se fija, nos está diciendo el ejercicio B. Calcule los valores con respecto de las componentes de la velocidad de 0.5 segundos. Entonces, ¿qué nos está diciendo, Dady? Nos está diciendo que la velocidad en el eje X es de, tiene un máximo, o sea, un tiempo de 0.5 y tiene una velocidad inicial en el factor X de 11.5. Pero el ejercicio nos está hablando referente a la horizontal, o sea, no nos está diciendo que el movimiento es vertical, sino que nos está diciendo horizontal. Entonces, a partir de eso, venimos nosotros y en este caso elegimos la dirección positiva que va hacia arriba. Pero cuando la piedra, cuando el lanzamiento va hacia abajo, entonces está tomando valores negativos. ¿Por qué negativos? Por el cual está siendo lanzada la piedra en la tabla que él quiere pegarle. Entonces, a partir de eso, ya es como que la piedra va de arriba, de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba. Entonces, por eso se dice que la gravedad en el vector Y de manera horizontal es negativa. ¿Bien? Sí, ¿verdad, profe? Porque solo encontramos en X que es horizontal, y eso nos pide que encontremos en Y que es vertical. No, horizontal es vertical. Y acuérdense que X es horizontal, pero en este caso nos está diciendo que ya tenemos el vector en X, o sea, ya tenemos la velocidad en X. Y nos está dando un tiempo de 0.5, pero yo necesito saber mi componente de la velocidad en Y. ¿Y quién es Y? Es el lanzamiento de manera vertical. Pero me está diciendo que él cuando lanzó la piedra, al momento de arrojársela a la tabla, tiene una gravedad negativa. ¿Por qué negativa? Porque cuando la piedra es lanzada de abajo hacia arriba, entonces afecta lo que es la velocidad constante horizontal. Entonces, a partir de eso, por eso se toma que la gravedad es negativa. Profe, pero dice que la piedra es lanzada desde un puente. Correcto, pero acuérdense que nos está dando ya el vector en Y, o sea, ya prácticamente aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una velocidad horizontal, jóvenes. Pero yo necesito saber mi velocidad vertical, en el cual me está diciendo que la velocidad inicial en X tiene un tiempo de 0.5 segundos. Pero yo necesito determinar el lanzamiento horizontal por el cual se está desplazando un movimiento vertical. ¿Por qué? Porque está en el eje Y. Entonces, a partir de eso, los valores van a ser constantes. Pero en el caso de eso, la dirección hacia arriba tornaría a positivo. Pero ya si tomo el valor de abajo, por el cual podría estar lanzado esa piedra de manera horizontal, entonces a partir de eso tomaría valores negativos. ¿Bien? ¿Bien? ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que quiere él diagnosticar? Él prácticamente está diciendo que como la velocidad es constante y tiene un tiempo de 0.5, él desea saber cuál es la aceleración de la gravedad que va a tener el componente Y, de acuerdo si lanzamos la piedra de abajo hacia arriba. Entonces, tanto como la dirección de la velocidad inicial es positiva, pero ¿qué sucedería si la piedra fuera lanzada de abajo hacia arriba? ¿Bien? Ah, ya, profe. Entonces, quiere decir, nosotros ya sabemos si fuera lanzada de arriba hacia abajo. Entonces, quiere saber si fuera lanzada de abajo hacia arriba. ¿Correcto? Ah, ya entendí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, jóvenes, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy en la clase y voy a terminar de explicarles el ejercicio la próxima clase. O sea, mañana, creo, si no me equivoco. Creo que sí, profe. Ok, entonces nada de hacer, nada más. Entonces, hasta mañana, chicos, termino de explicarles el ejercicio. ¿Bien? Ok, nos vemos, chicos, y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Voy a tomar captura de pantalla para pasarles la lista porque ya no les pasé. Ok, nos vemos. Ok, nos vemos.